Como si fuera primavera y yo muriendo y dejé todo sufrir me dejó en la cabeza todo el rato de ti ¿Quién me dijo que yo era una risa siempre y nunca llanto? Como si fuera primavera y yo no llanto el paño que he vivido al que te me brinde una rosa de su raza aquí encima ¿De qué callaba? 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 Como si fuera primavera y yo muriendo, yo muriendo ¿De qué callaba? 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 ¿ Gracias.